Música Cuando llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o en los calvados de la montaña En silencio medito, tengo en mi alma Hasta mañana, oh sol bonito Hasta mañana, ya te veré por la mañana Yo también tengo un sol que alumbra mi alma Que hace veinte siglos que se ocultó de la mirada Más con tu bien en el día De mi sol salga por la mañana Oh sol precioso hasta mañana Cuando despiertes a tus edificanzas Ese sol de justicia es mi Cristo amado Que a la pieza de Dios está sentado Más pronto viene el día Que le veremos manifestado Llevando al cielo a su novia amada La que naciera de su costado Y así dice el Señor Hasta vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus malas traerá salvación Y la novia preciosa es su iglesia amada Que vestida de blanco está preparada Esperando que salga el sol de justicia De la mañana y que en sus alas Pueda tomarla y trasladarla a su morada Esperando que salga el sol de justicia Esperando que salga el sol de justicia De la mañana y que en sus alas Pueda tomarla y trasladarla a su morada Amén Amén